Sí, la tercera, el tercer año consecutivo, que era la participación de los chicos, de los alumnos, de los alumnos, de los alumnos, de los alumnos, de los alumnos. Y como una actividad contrarrestaria, que se ha recibido en la arquitectura, porque cuando hacía falta incluir a más con ellos, que era la participación de los alumnos. Y veíamos que cuando era el conocimiento y la lectura, era la adora que había que promover y discutir, entonces, que por eso lo hacemos. Así que, desde todos los años, no son tan sabientes, pues, con desarrollo a competencias, con parte de los estudiantes, y, pues, la entrevista. En cuanto a los alumnos, en los años, 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 y en los años, 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 donde, entre estudiantinas, 16% más importante, cerca de la más de 30 colectos que se presentan. Son muchos los chicos que participan seguramente cada año, cada año, donde va a ir aumentando, porque es una actividad que parece interesante, y generan un cierto aire de competencia también, aunque sea desde el punto de vista intelectual, pero no es que es importante.